Sueño que noches calladas te tengo en mis brazos muy cerca del mar y que tus ojos me miran me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rojos murmuran y dices me quiero besar acércate que con tus caricias se acaban mis penas y me haces bozón solo la luna y estrellas bolas y palmeras nos pueden mirar y tus cabellos dorados saludan fragantes la brisa del mar así yo vivo en mis noches y muero en el día al despertar el sol y las gaviotas se alejan se llevan mis sueños tú mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón te diré Tarareando una canción De tu lado me alejé A mí nada me importó Que tú, que tú Lloraras por mi amor Soy osando, vuelvo a ti Implorando tu perdón Pero ya tu corazón Es de otro, es de otro amor El castigo que me das Lo merezco y mucho más Pero entiende mi dolor Mi amor, mi amor Ya no me hagas llorar Yo que siempre me reí Al pensar me enamora Miro negro mi existir Al ver, al ver Mi horrible soledad Soy osando, vuelvo a ti Implorando tu perdón Pero ya tu corazón Es de otro, es de otro amor Es de otro amor Al ver, al ver Confundiré tus ojos con el cielo Confundiré tu llanto con el mar y el recuerdo de tus besos con el fuego para dejarte sin tenerte que olvidar últimos días que nos estamos viendo se acerca la hora en que tengamos que llorar pero en mi vida y en mi alma ya es un hecho tú me acompañas hasta el final y en mi vida y en mi vida últimos días últimos días que nos estamos estamos viendo la vi estrenando novio allá en el jardincito allá en el jardincito estaban recargados detrás de un arbolito se dieron muchos besos se hicieron mil caricias estaban muy juntitos estaban muy juntitos en su noche feliz mis ojos mis ojos hechos lumbres después se humedecieron dos lágrimas dos lágrimas rodaron y apagaron mi fe me di la media vuelta y seguí en mi camino ese era mi destino por eso los dejé me aguanté me aguanté porque ella no era mía era sólo mi amiga que podía yo hacer mis ojos hechos lumbres después se humedecieron dos lágrimas dos lágrimas rodaron y apagaron mi fe me di la media vuelta y seguí mi camino ese era mi destino por eso los dejé me aguanté me aguanté me aguanté me aguanté porque ella no era mía era sólo mi amiga que podía yo hacer que podía yo hacer Hombre, de patria, de todo, modificar tu rostro, tu historia, tu modo. Pero por más que borres, que limpies, que cambies, la huella de mis besos tendrás en la cara. Llegarán otros besos, que tapen los míos, más por debajo de ellos, los míos lucirán. Y hasta cuando en la tierra, otra tierra te tape, ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti. Podrás correr el mundo, vivir escondida, cubrí con mi caretas la vida vivida. Pero por más que corras, que huyas, que cubras, la huella de mis besos tendrás en la cara. Llegarán otros besos, que tapen los míos, más por debajo de ellos, los míos lucirán. Y hasta cuando en la tierra, otra tierra te note, ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti. Ahí estarán mis besos, pegados siempre a ti. En aquel restaurante, te invité alguna vez, a escuchar mi canción preferida. Allí fue que empecé, a forjar mi ilusión, y a latir con pasión, mi vida. Hubo cosas de ti, que me hicieron soñar, despierto. Pero el tiempo pasó, yo que vine a olvidar, a estas calles de Dios, tus besos. Más te quiero, mi amor, y me mata el dolor que siento. Hubo cosas de ti, que me hicieron soñar, despierto. Pero el tiempo pasó, yo que vine a olvidar, a estas calles de Dios, tus besos. Más te quiero, mi amor, y me mata el dolor que siento. Quédate así, quédate así, quédate así como estás. Mirando las olas y las conchitas del mar, recargada en la palmera, Besando tus pies la arena, luciendo tu piel tan bella, que yo quiero acariciar. Llenas el mar, lo llenas de inspiración, le das al paisaje, un tinte de ensoñación. Eres todo el paraíso, bendito Dios que te hizo, preciosa y con el hechizo, que eres la reina del mar. Más te quiero, mi amor, y me mata el dolor que siento. Más te quiero, mi amor, y me mata el dolor que siento. Bendito Dios que te hizo, preciosa y con el hechizo, que eres la reina del mar. Si, si eres tú, es tu voz, tu mirar, besos, son los besos, que he dormido, tú me das. Eso, todo eso, todo eso, es el fuego que me hace, que te sueñe, que te busque, que te llore. Quiero yo, que sea lo nuestro, un romance, bendito de Dios. Yo, junto a ti, soy un sueño feliz. Yo, junto a ti, soy un sueño feliz. Quiero yo, que sea lo nuestro, un romance, bendito de Dios. Quiero yo, que sea lo nuestro, un romance, bendito de Dios. Yo, junto a ti, soy un Arrow. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero aventarme un tiro, con el negro, con el blanco y con el giro. En este corral yo mando, no se metan con lo mío No porque sean de Palenque, van a creer que yo me espanto de un bolido Mi madre no era corriente y mi padre si era fino Tengo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear El negro, el blanco y el giro, me las tienen que pagar ¡Ay! 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 Quiero escoger un día grande a morirme por las pollas que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue el día primero Cuando el sol vaya bajando, van a oírse los tres gallos canturriando Y cuando caiga la noche, Dios los estará juzgando Tengo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear El negro, el blanco y el giro, me las tienen que pagar ES-S,abeh, el negro, el ayud Oh, Dios los trampa, me la puedo apagar ¡Ay! ¡Aung! ¡Ay! 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 Ventodoro! Me late que esta vez si me rechaza mi querer Voy a ir a dar a la desgracia Voy a sentir la muerte misma Y voy a cabalar con mi rival si está por ahí Luego me voy a la cantina A brindar por los dos la despedida A que esperar que el sol llene de luz mi sufrimiento Si negro es mi dolor Y negro traigo el pensamiento Si esta noche no llegamos a un acuerdo Solo Dios sabe si mañana o amanezco Música Y voy a cabalar con mi rival si está por ahí Luego me voy a la cantina A brindar por los dos la despedida A que esperar que el sol llene de luz mi sufrimiento Si negro es mi dolor Y negro traigo el pensamiento Si esta noche no llegamos a un acuerdo Solo Dios sabe si mañana o amanezco Música Música Allá en la noche callada para que se oiga mejor Amame mucho Amame mucho que hacía mollo Canta el ruiseñor sus penas Con melancónica voz Amame mucho que hacía mollo Amame mucho que hacía mollo Amame mucho que hacía mollo Música No creas que 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 porque canto No creas que porque canto tengo el corazón alegre Amame mucho que hacía mollo Música Yo soy como el pobre cisne Ay si, ay no Yo soy como el pobre cisne Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Amame mucho que hacía mollo Amame mucho que hacía mollo Amame mucho que hacía mollo Música Música Morena de hojasos, negros, picaros, fascinadores Amame mucho que hacía mollo Música Yo quiero formar contigo Ay si, ay no Yo quiero formar contigo El nido de mis amores Amame mucho que hacía mollo 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 Los timbres bien pegados Su nombre muy clarito La dirección bien puesta La puse en el buzón Música Voló, voló mi carta Con unas ansias locas De llegar a sus manos Para que al fin mi vida Supiera 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 Donde estoy La puse por aéreo Por entrega inmediata Y aun no he recibido Ay su contestación Se perdería mi carta Se perdería mi carta O no se la entregaron Tal vez se la escondieron Pa' que olvide a mi amor Cuálame por sus ojos Llenándose de llanto La hicieron mil pedazos Y en un basurero Mi carta se quedó No, 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 no No volveré a escribirle Hasta que no reciba De mi carta perdida De mi carta perdida Ay la contestación Se perdería mi carta O no se la entregaron Tal vez se la escondieron Pa' que olvide a mi amor Cuálame por sus ojos Llenándose de llanto La hicieron mil pedazos Y en un basurero Mi carta se quedó No, 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 no No, 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 no No volveré a escribirle Hasta que no reciba De mi carta perdida Ay la contestación Dónde andará Dónde andará Dónde andará Mi paloma Ya se perdió Ya se perdió Se fue muy lejos Del pueblo Nadie la vio Se fue una fresca mañana Yo la busqué Estaba sola Estaba sola su casa Ella se fue por el mundo Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pobreza fatal Cuídala mucho Dios mío Cuídala mucho Dios mío si no ha de ser para mí ya no se la des a nadie mejor que sea para ti cuidará mucho Dios mío si no ha de ser para mí ya no se la des a nadie mejor que sea para ti te voy a hacer un lío pa' que te acuerdes de mí toda tu vida voy a echar por tierra todos tus planes pa' que no estés tan tranquila no me voy a quedar con los brazos cruzados si está un corazón que nada debe y solo espero el momento oportuno de hacer pedazos tu imbécil orgullo y que ya no me hagas menos no más porque sí no te pares el cuello a costa mía tú no eras nadie tú no eras nadie cuando yo te conocí y no agradeces que después de tantas penas abrí las puertas de la gloria para ti no te pares el cuello a costa mía te voy a hacer un lío un lío He soñado que al estar contigo Eres muy dichosa Que conmigo tú lo tienes todo Pero no es así Tu carita triste, tu mirada seria Son mi desconsuelo Tomo tus manitas y las siento frías No te hago feliz Si tú quieres, no pronuncies nunca Que me quieres mucho No me beses Pero haz una cosa Por amor de Dios Haz de cuenta que yo soy tu anhelo Tan solo un momento Y sonríe un poco Para que en mi pecho Solo vivas tú Si tú quieres, no pronuncies nunca Que me quieres mucho No me beses Pero haz una cosa Por amor de Dios Haz de cuenta que yo soy tu anhelo Tan solo un momento Y sonríe un poco Para que en mi pecho Solo vivas tú Y sonríe un poco Gracias por ver el video.